Te damos la bienvenida a una nueva cápsula de Proforma TV. Bueno, me siento muy honrado con este reconocimiento. Pienso que haber sido reconocido por el premio en la trayectoria de los OTIC es un tremendo merecimiento no solo a mí sino a todo el equipo de Proforma, gente que me ha acompañado en estos 19 años de trayectoria. Nosotros somos un OTIC que hemos, creemos, ha aportado mucho a la asociación de OTIC en el sentido de haber sido uno de sus fundadores, patrocinamos el tema del manual de las buenas prácticas, nos hemos destacado por tratar de dar el ejemplo, siendo el primero OTIC en tener el sello ProPIMO, por ejemplo, ser el único OTIC miembro del capítulo chileno de Transparencia Internacional, siendo los primeros en ISO 9000, 14000, 18000 en definitiva. Hemos nosotros trabajado por autoimponernos un estándar superior al de la industria y pensamos que eso se refleja hoy día en este reconocimiento, que tiene un doble merecimiento, creo yo, porque te lo entregan los pares, aquellos que te compiten en el día a día, te reconocen como un estándar, como un ejemplo a seguir, creo que da cuenta de ese esfuerzo que hemos hecho en estos casi 20 años que llevamos trabajando en esta industria. Estoy muy, muy contento, me siento muy orgulloso del equipo de Proforma, gente tremendamente talentosa, comprometida, con una mística insuperable, así que este es más que un reconocimiento a mi persona por estos 20 años de trayectoria, es más bien un reconocimiento a todo el equipo de Proforma, a quienes les mando un abrazo y un sincero reconocimiento. Súper contenta por el, hoy día creo que se celebra un gran hito para OTIC Proforma y para SOTIC y para la industria en general. Logramos tener una excelente convocatoria y ver cómo en esta escena, primera escena de la capacitación, de la industria de la capacitación, logramos juntar a los distintos actores del sistema, está la JOTIC, está la JOTIC, está la empresa privada, está CENSEC, y lo que tenemos que en definitiva es construir una mejor política de capacitación, esperemos que la próxima administración pueda trabajar en eso y nosotros ser un aporte para un país más productivo y más empleado. Bueno, primero muy contento de estar encontrándonos aquí con el mundo de la capacitación, esta escena organizada por la JOTIC, donde nos estamos encontrando JOTIC, JOTIC, empresas, y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, justamente para conversar, para celebrar las cosas buenas que hemos ido logrando. Y en este sentido también felicitar esfuerzos como los que estamos realizando con Proforma, en términos de ir investigando, de ir detectando nuevas formas de hacer en el mundo de la capacitación, porque tenemos que avanzar tecnológicamente, tenemos que detectar de mejor manera dónde están los requerimientos, esto y es el desafío del sistema, para poder hacer buen uso en los recursos públicos que se invierten, y que se invierten básicamente en nuestra gente, en las personas, para favorecer y mejorar la productividad de la empresa. Bueno, para nosotros como SMU es un tremendo orgullo este reconocimiento que hemos recibido este año, solamente por la formación que le entregamos a nuestros colaboradores, a nuestros más de 30.000 colaboradores que tenemos en SMU, así que estamos muy contentos por este reconocimiento, sin duda nos da un tremendo espaldarazo para continuar aportando y desarrollando en términos de formación y de desarrollo en general a nuestros colaboradores. Respecto a la relación con Proforma, muy contentos también, ya llevamos dos años trabajando con ellos, y sin duda han sido un socio estratégico para nosotros en todos los temas de formación y también de gestión de personas en general, así que también nos sentimos muy apoyados y acompañados en este camino de formación, así que muy contentos y agradecerles obviamente todo el apoyo que nos han brindado a SMU. Creo que fue una brillante jornada, donde fuimos capaces de congregar a todos los principales actores de la industria. Hoy día tuvimos empresarios, empresas, estuvimos OTEC, estuvimos OTIC y estuvo el SENSE. Creo que todos los actores más importantes, y entregamos una serie de premios en los cuales yo creo que es muy merecido lo de Mitchell, ha sido un actor súper importante, relevante, y se la ha jugado sobre todo por desarrollar esta industria, y por los trabajadores y por la capacitación. Creo que es brillante su trayectoria dentro de la industria de la capacitación en Chile. OTIC Proforma. Gestionando personas. Tengo UNTENSE. OTIC Proforma. Ottenes. ¡Gracias!